Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Doy mil gracias por estar a mis parceros, a todos una historia hoy contaré, y en ella yo me encuentro involucrado. Me llamo Bruno Díaz, soy artista, soñador de mejorías sin enfado, caminante... Hola amigos, soy Bruno Díaz, y hoy voy a estar compartiendo con ustedes de corazón, a quien se dice de mí, mi historia. Este lujoso aparato de radio rescatado de las mismísimas cenizas del pavoroso incendio, que arrasó con el edificio Titanic, allá en la ciudad de Nueva York. Mira, ningún hombre se compromete con una mujer, tanto si no hay cositas ahí de más de por medio. Usted no sabe todo, mire, hay muchas cosas que debería saber. A este personaje, Colombia lo conoció como el Fercho Durango, el boxeador engreído y prepotente que le hacía la vida imposible a la pareja más famosa de la televisión en los años ochentas. Hoy estamos en su casa, pero el mundo es grande. Fercho Durango era el peor enemigo del gallito Ramírez. El enamorado de la niña Mencha, juntos, protagonizaron una historia de amor de ficción que nació en Cartagena, traspasó la pantalla chica, se volvió real y enamoró a Colombia. El caminado, eso es de los camajanes de mi barrio, de los malosos de mi barrio. Pasaban así. Hoy Bruno Díaz le abre su corazón al país como nunca lo ha hecho. El artista, político, músico, productor y empresario tiene las manos llenas de experiencia, de dolor, con importantes reconocimientos. Algunas para que lo han convertido en el hombre que hoy es. El viejo al año se fue. Y quedábamos nosotros, pues, sin el papá y la mamá allí. Bruno Díaz atraviesa por algunos momentos de tristeza. Ahora tiene el alma destrozado. Su hijo murió recientemente por un fuerte estado de depresión y preocupación por asuntos económicos. Él sabe que no está solo. Sus amigos lo están apoyando y recibe el cariño de sus miles de seguidores de Colombia. Eso es un bálsamo para su corazón. El golpe más duro que ha sentido yo en mi vida. Recientemente volvió a liderar a los titulares de los principales medios de comunicación del país. Fue tendencia en redes sociales por denunciar públicamente al congresista Gustavo Ollivar. El escándalo fue de gran magnitud. Vaya sorpresa. El falsario no cumple con su obligación. Él se está aprovechando de la muerte de su hijo porque él no puede hablar para inventar cualquier cosa. Revelará secretos de su personaje más famoso, el Fercho Drango en Gallito Ramírez. ¡Ay, el fecho es marica! Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo lo he llamado ladrón, no asesino. La fama de Bruno Díaz fue de un día para otro. El 11 de agosto de 1986 apareció en Gallito Ramírez interpretando a un boxeador costeño. Con el pelo amarillo chillón, unos crespos endiablados, una forma de caminar muy particular. Y al otro día, era uno de los personajes más famosos del país. Bruno Díaz es tan costeño como el aborrajao o el cholao. Nació en Cali. Nací un lunes 3 de agosto de 1953 a las 9 de la noche. Soy del signo Leo, tengo 68 años recién cumplidos. Mi padre nació en Cali, familia paisa, pero ya asentados en Cali. Le decían en su casa el mono. Era el más rubio de ellos, aunque ellos eran pues normalitos. Ni negros, ni tampoco rubios. Se crió en el barrio Junín de Cali. Sí, proviene de una familia de clase social muy sencilla. Cuando querían ver lujos o derroche de dinero, no podían hacer otra cosa que aprender el televisor o leer una revista. Lejos estaban de imaginar que a futuro tendrían una estrella en casa. Cuando nos pasamos a esa casa, era un piso de tierra y el ladrillo. Mi padre trabajaba vendiendo autos. Y hizo la platica y la casita rápidamente ya tuvo repello, ya tuvo baldosa. Y era chévere. Recuerda que luego de una travesura, su papá le pegó. Esa fue la primera y última vez. El señor se arrepintió de eso por el resto de su vida. Alguna vez mi hermano José Rafael, mi hermanito menor, le llevaba dos años, me dañó una flechita de un arco. Mi padre ha comprado dos, una para él y otra para mí. Y yo, en venganza, fui y le hice esto a la de él. Mi padre se puso fúrico, se quitó el cinturón y me dio tres fuetazos. Uno de los fuetazos me sacó una roncha en el escroto, los testículos. Y mi padre se quedó un rato largo, revisándome la ronchita. Muy atormentado. Yo noté su arrepentimiento de haber mandado ese correazo. Entonces, nunca más hubo un fuetazo en mi casa. Nunca más. Sus padres hacían lo que podían para sacar adelante a sus ocho hijos. Vendían arepas, vajillas, ropa, comercializaban con lo que tenían a la mano. Hasta que un día los recursos no eran suficientes y a la familia le tocó dividirse. Ese ha sido un dolor irreparable para Bruno. Su mamá se fue a trabajar a Estados Unidos. Eso fue en 1971. Y el viejo al año se fue. Y quedábamos nosotros, pues, sin el papá y la mamá allí. Comunicación por carta, llamada telefónica. Era limpiando unas oficinas, tres pisos de oficinas con aspiradora, baños, toda esa cosa. Trabajaban duro. Y mi madre trabajaba en un hospital también. Paseo, baños, pacientes, toda la cosa. La política le atrajo desde temprana edad. Cuando joven era muy rebelde. Fue activista de varias causas sociales. Participaba en las marchas pacíficas en contra del gobierno cuando algo le parecía inadecuado. No, como ahora. No, eran tonterías muy pequeñas. A veces avanzaban contra nosotros y nos quedábamos. Y de pronto, pues, hasta nos alcanzaban. Nos metíamos por ahí en una casa y pasaban los soldaditos y hacían el amague, pues, así con la cosa que seguían derecho. Esa violencia ahora no se veía como un muerto, uno. Hacíamos parte de un movimiento político. Pero nosotros teníamos el conocimiento y la formación de una u otra manera. Y la seriedad y el compromiso de pertenecer a un movimiento de carácter político que no era guerrillero, mucho menos. Él tiene un toque izquierdista desde chiquito. Y entonces expone bien. Y tiene facha, y tiene buena voz, y hace la pausa y es vanidoso. Eso en la política se necesita mucho la vanidad, ¿no? Bruno soñaba con ser economista o quizás un médico destacado. La actuación jamás estuvo en sus planes. La política tampoco. No la veía como un medio adecuado para él. Nada de lo que tenía planeado sucedió. Tal vez la economía pudo haber sido el camino adecuado. No obstante, yo estaba bastante distraído. Tomaba mucha rumba. Entonces llegó a Cali una obra. Y después de una función en San Fernando, en esa época la andóse de San Fernando y Meléndez. San Fernando, se arrimó Ricardo Camacho, que era el director del Teatro Libre de Bogotá. Tal vez sabía que yo cantaba o yo canté por eso. Ya no recuerdo, pero recuerdo sí mucho cuando se arrimó y me dijo, Bruno, ¿por qué no se viene para Bogotá? Los orígenes, por ejemplo, del Teatro Libre, donde participamos con Bruno, pues tenían en ese momento como un sabor único y exquisito, que era trabajar por la construcción de una verdadera dramaturgia nacional, de crear obras de teatro que fueran el espejo vivo de lo que es una sociedad. Un día en Paco Maletas se aterrizó en Bogotá. El área me dieron gratuita, una piecita, en otra vivía Álvaro Bayona con su compañera y en otra estaba Carlos Cortés, otro compañero de Teatro Libre de esa época. Entonces era un parche muy chévere, pues salíamos caminando juntos, de mí lo que fuera. Y Bruno se enamoró por primera vez. En ese momento la actriz Constanza Gutiérrez flechó su corazón. Ella venía ya graduada de Bellas Artes en la Tadeo, ella pintaba. Eso fue fascinante para mí, pues, verla pintar, sus amigos, sus compañeros, sus profesores y exposiciones recurrentes, ¿no? Este artista, este otro, este otro. Se casaron sin pensarlo dos veces. La ceremonia fue sencilla. Fue civil, enseguida la vecina de la casa de ellos en el barrio La Castellana. Se estaba graduando de abogada y su trabajo rural fue ser juez en Cambao. Y, pues, claro, nos casamos allá, el viaje hasta Cambao. No, 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 ella fue la que nos casó. Formaba parte del grupo de actores del Teatro Libre y un día decidió que era el momento de partir. Se empiezan a presentar problemas y cuando llegan aquí a Bogotá, pues, Camacho dice, no, pues, esto no puede seguir así, nosotros vamos a dedicarme a hacer teatro clásico. Así que muchos de ellos empezaron a desertar, Bruno lo hizo, César Mora, Humberto Dorado, porque no les gustó la forma como se manejaron los criterios a última hora en el Teatro Libre. La gira fue exitosa, fue extraordinaria para nosotros. Haber podido hacer semejante periplo, creo que le dañó la cabeza a Ricardo, echó a Orlando Becerra por una borrachera, pero lo sacó despiadadamente en Alicante, o sea, por allá. Entonces no sé qué lo motivó al señor a determinar eso, pero fue despiadado. En el Teatro Libre cambiaron su política y se dedicaron más a la academia que al desarrollo de la dramaturgia. Entonces en ese transegar, en esa vida, eran cosas maravillosas porque era la gente comprometida absolutamente con lo que estaba haciendo. Era un amor profundo. ¿Cómo le puedo creer a uno que sean de PP y llame o no filósofo? Y de ahí saltó a la televisión, debutó en una producción llamada El Faraón. De eso solo se acuerda su familia. Su personaje era muy pequeño, pero luego, gracias a su entrañable amigo, el cantante Carlos Vives, y a un empujoncito del destino, la vida le cambió. Se volvió famoso, viajó, se dedicó a la rumba, se aplacó, se convirtió en un político importante. La vida lo golpeó, lloró, sufrió, se levantó, volvió a ganar, a sonreír, nuevamente perdió, otra vez lloró. Y hoy está aquí en Se Dice de Mí. Señor presidente, siempre es bueno que pongamos las cosas en su punto. Resultó ser un gran concejal. Una y repitió con muy buena votación, porque prestigioso. Óyeme, y hasta una vez me dijo aquí, estoy dedicado al control político en el Consejo de Votación tiempo completo. Capaces de enseñarnos y darnos lecciones de cómo se lleva democráticamente una sesión en el Consejo. Recientemente volvió a hacer noticia este video, donde presentó una denuncia pública en contra de Gustavo Olívar. Lo puso en la mira de Colombia. Esta vez dirigida hacia un sujeto que dijo ser mi amigo, puro excreto. A la muerte de mi hijo, repito, el evento más doloroso que haya tenido yo en mi existencia. A mí no se me ocurrió cosa distinta que aventar a este señor Malsario. Hoy se dice de mí, está mostrando a Colombia quien es Bruno Díaz en la intimidad de su ser. Es un hombre que se ha dejado llevar por su instinto y al que la vida lo ha llevado por una montaña rusa de emociones. Los pondremos todos sin excepción. Lo que quiero es demostrarle a usted quién es Fercho del Mono Durango. Era un joven que caminaba por la vida de manera desprevenida, con muchos sueños que no sabía cómo iba a materializar. Le gustaba hacer ejercicio y como Carlos Vives y otros amigos se estaban preparando para personificar a los boxeadores de la telenovela Gallito Ramírez, él se unió al grupo para aprovechar y hacer ejercicio con ellos. Claro, él también estaría en la novela, pero con un personaje pequeño, que no era deportista. Yo fui tenido en cuenta para un papel y faltando un mes para iniciarse las grabaciones hubo una reunión en el Coliseo, el Sanitre, donde se entrenaba boxeo. Los que iban a ser boxeadores eran Carlos Vives y Jimmy Bernal Gallito y Materile. Se llamaba Mac Terry, pero aquí a la gente le decía Materile. Bueno, esos dos personajes y yo me les pegué para el entrenamiento. Aprovechar a hacer ejercicio y toda esa cosa. Yo no iba a boxear en mi papel, el que me habían otorgado. Y entonces hubo un previo, faltando tres semanas, un mes, con cámaras y toda esa cosa como para empezar a buscar encuadres, enfoques, tal, el tema del boxeo. Y yo estuve ahí. Sí, sí. Ese día que fueron a hacer esas tomas, participé y claro, yo sabía moverme ya, he estado un mes largo, quizá dos, con Jimmy Bernal y con Carlos practicando igual, sin distingo. Lo mismo que hacían ellos, hacía yo. Pero me dijeron a los días, hombre, haga usted este papel, el de Fercho. Fercho, ponte así. Ahora ponte así. Bruno se parecía mucho al personaje de él, si iba como así como lento y todo eso, y él no ha entrenado mucho, la verdad. Nosotros íbamos a un grupo en Cartagena, al gimnasio del hotel, y Bruno casi no iba. O sea, que él sabe que Julio le jalaba la oreja por eso, porque era bien flojito para eso y obviamente no tenía ni idea de boxeo. Yo creo que si acaso veía las peleas de Pamperley y Rocky Valdés, pero no sabe más. Pero eso es lo que hace un buen actor, ¿no? Un actor con su pinta, con su hablado, con su tumbado. Pues cualquiera que lo ve y no supiera esto, que no sabía boxeo, cualquiera que lo vea afuera, en esta novela que recorrió el mundo, yo creo que si lo ve un puertorriqueño, un gringo, un mexicano, dice, wow, cogieron un boxeador de verdad y lo volvió un actor. Carlitos Ramírez era una telenovela que hablaba del boxeo, en una época que el Happy Lora estaba en sus años dorados, donde era uno de los deportes más dorados apetecidos por los colombianos. Esta telenovela planteaba la historia de amor de estos dos protagonistas, que eran Carlos Vídez y Margarita Rosa de Francisco, y era muy interesante porque hablaba de la diferencia de clases sociales. Una historia de amor prohibido en la costa colombiana. Él era un boxeador y ya era una niña rica, le decían la niña mencha. ¿Ve otra vez? Ay, Fercho, qué felicidad que me lo encuentro. Es que llevo aquí como 20 minutos varada y le he movido todas las palancas a este carro, pero no anda. Y así, de manera casual, empezó a darle vida al Fercho Durango, muy tímidamente. Él jamás imaginó que encarnaría a un personaje que marcó la generación de un país. Yo necesito establecer buenas relaciones con el hijo del doctor Lavalle, él tiene poder y si quiere, logra citarme encima esa cuestión injusta que me pusieron en el gimnasio. En primera escena, corro yo y llamo al señor, Fercho llama al campesino. Y entonces, en efecto, cuatro, tres, dos, y arranco a correr. ¡Vecino! ¡Vecino! Bueno, la cosa quedó así. Cuando cortaron, estaba Álvaro Lemón muerto de la risa. ¡Cachaco! Aquí no se dice vecino, se dice ¡cumpa! Y entonces, empecé a ponerle cuidado al lenguaje, por supuesto. Y Fercho hablaba al comienzo como un negro del Pacífico. Solo he venido aquí a hablar cuatro cositas con el negro Perea y ya enseguida me voy. Vamos a irlo, doña Yoli, que hable, que diga lo que quiere, a ver, para que se deje estar persiguiendo por ahí. Yo lo que quiero es demostrarle a usted quién es Fercho, el mono Durango, para que me ayude, mi hermano, para que me promocione su emisora y para que me presente con sus amigos de la pesada, Billy Champs y tal. Afortunadamente Gallito Ramírez lo grabamos en Cartagena y entonces nosotros cada que íbamos allá, pues el oído se educa y nosotros andábamos con cartageneros, escuchar a la gente del hotel, los recepcionistas, todo esto. Y nosotros todo el tiempo estábamos alimentándonos de cómo hablaba el cartagenero. Entonces, para nosotros fue muy rápido. Tú sabes que si uno se compone y se enfoca, pues ocho días después de que ya estábamos allá, nosotros ya estábamos costeñísimos. O sea, los caleños se fueron lejos. Julio César Luna, hombre, tuve siempre este papelito, y era un papel, un papel menor, y un camaján, y va, el Fercho, y no sé qué, va, y va, 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 va. Se tomó la telenovela, y era con Carlos Vives, y con la niña Mencha. Se volvió el personaje, el caminadito, ajá, 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 se puso de moda en Colombia varios meses. Eso fue una cosa fenomenal. En todas partes, el presidente y el gabinete paraban a ver la telenovela, todo el mundo paraba. Me gustaría que a mí también me trajeron unos guantecitos de boxeo. Fercho Durango se fue, construyendo con el paso de los días. Era algo como prueba y error. Lo que no gustaba, lo iban cambiando, hasta que tomó una fuerza incalculable. Era pasando algo raro, ¿sabes? Fíjate que yo viendo todos estos regalos y todos estos preparativos, me van dando ganas como de levantarme una hembrita para casarme, pero que va, miro para todos lados y nos lo confía. A todos nos fue muy bien, pero yo creo que el hombre fue el que marcó, pues la de esa telenovela era el Fercho Durango. O sea, él era el antagonista, pero además hace ese caminado, que se parece mucho a Bruno cuando camina caleño. Él lo sabe. Entonces, pero le metió muchas cosas, ese tumbado, yo creo que se lo trajo como del barrio de por allá de Cary, donde él se crió, porque algo supe de eso cuando estábamos en novela. Yo alguna vez le pregunté y me dijo, no, todo esto suma de varios personajes que conozco. Y él lo hacía así, yo lo conozco. A ver, a ver, a ver quién gana esta. Ya, deja la vaina, Fercho Durango. No me lo vante, que me lo vete lo digo. Gallito Ramírez, ¿no? Así como te dicen en la calle, ¿no? Gallito Ramírez contra el Fercho Durango. Knockout en el primer round. Campeón declarado, el Fercho Durango, alias King Mamagai. Ay, así como así, ¿qué pasa? ¿Cómo es la cosa conmigo? No sé qué, como negro. Pero estaba en el ambiente costeño, Caribe. Y pues sin duda el oído musical me ayudó a coger la entonación, porque la lengua es la misma, pero varía la entonación con la que uno habla. Y los dichos, y en fin, entonces estar allá, eso rapidito yo aprendí el costeño. Y el caminado, eso es de los tamajanes de mi barrio, de los malosos de mi barrio. Pasaban así. El hablar grave, pues, del negro quedó allí hablando grave, pero entonces ya con el estilo costeño. Tanto así que le abren un programa, una serie solamente al personaje. Entonces eso es un patrimonio cuando los personajes se vuelven virales. Y eso en Colombia y en el mundo entero tuvieron que hablar del Fercho Durán. Era un villano que tenía un lechmotiv muy importante, y era que estaba enamorado de la protagonista, pero ella no le hacía caso porque no estaba enamorada, era de Gallito Ramírez, que era Carlos Vives. Entonces era un amor imposible para él, y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para eso. Y eso contrincante, y lograr quitarle también, no solamente el título de mejor boxeador del país, sino también a la mujer que él tanto amaba. El color del pelo fue otra aventura. El director, Julio César Luna, quería un personaje diferente. Eso fue idea de Julio. Me dijo, estando en Gravi, antes de los exteriores, pintura del pelo de mono, rubio. Bueno, bien. Y fui a una peluquería por ahí en el centro, y pues me tinturé, y lo que resultó fue como rojizo, como, ¿no? No era rubio. Y llegué pues a los primeros exteriores, a Boca Grande, por ahí en la playa esa de Luna Val, y me ve Julio y me dice así, te dije que es rubio. Y no había terminado de decir eso, y he estado en Boca Grande buscando una peluquería para tirarlo para rubio. Hijo de Pucha, y le tocó para grabación irse a tinturar otra vez, o a decolorarse el pelo, y nosotros quedamos en shock cuando vimos el personaje. Verlo así impactaba. Y yo fui el primero que cuando lo vi dije, uy, este personaje va a ser el hit de la novela. Y no me equivoqué, obviamente el Fercho Durango fue el hit de la novela. Ese personaje fue maravilloso y se quedó en la memoria de la gente y todavía uno va por la calle caminando como, hola Fercho, tal, y la vaina, ¿qué tal? Y le hacen el comentario. A la gente le quedó y eso, ese es como el reconocimiento bonito que uno como actor tiene a veces. Eh, casi no sale, ¿no? Yo ya estaba desesperada, casi entro a buscarte. Eso ni en sueño, ¿me oíste? A mí no me busca ninguna mujer allá adentro y si tú me buscas, te planto. Esa novela tuvo un éxito enorme. Eh, Margalida Castro, Fernando Orozco, Víctor Cifuentes, un elenco espectacular. Eh, y tuvo un impacto de visibilidad, de visualizaciones, mejor, enorme, enorme. Y pues el estreno de Margarita Rosa venía de Londres, mis mundos, y dos años allá estudiando actuación. Llegué una mujer hermosísima y que sabía allá cómo era la cosa. Entonces venía muy cargada y miren lo que se volvió después. Eh, sí. Y entonces, ese impacto pues a todos, a todos, nos dio mucho reconocimiento. Bueno, vine a decirte que tú eres inocente, Gallo. Yo sé que tú eres malicioso en el ring y te manda tus mañas. Me metí en un supermercado y eso la gente dejaba de hacer el mercado y yo no podía hacer el mío. Se amontonaban en mi alrededor y me pedían que era como el Fercho, que no era que caminara. hasta que, pues, como yo iba a hacer mercado de verdad, no volví a hacer mercado para evitar eso. El impacto, imagínate, los protagonistas se casaron. No, pues, absolutamente maravilloso porque fue una novela escrita por David Sánchez, Juliado, divina. Margarita estaba en Europa y la trajeron para hacer la novela y el impacto fue impresionante porque era también de especie de comedia también, ¿no? Era drama, comedia, súper chévere. Los personajes estuvieron muy bien elegidos y fue un... la sacaron del estadio. En esa época no es como ahora que graba una novela y sale dos años después. No, en esa época nosotros empezamos a grabar y resulta que cuando llevamos dos meses de grabar salió la novela al aire y eso fue un boom y entonces por eso inclusive la alargaron. Nosotros llegamos a Cartagena al aire, estábamos al aire, eso era una cosa loca. Nosotros llegamos allá y el periódico de Cartagena nos anunciaba hoy llega el elenco de Gallito Ramírez y resulta que con ese elenco pues todo el mundo ¡guau! Entonces, ¿por qué no reciben tanta gente en el aeropuerto? Pues obviamente las emisoras y el periódico de Cartagena nos anunciaba cuando llegábamos. Eso fue una verdadera locura. Nosotros vivimos una cosa muy linda con Gallito Ramírez. El Fercho era muy famoso. Tiene grandes anécdotas en su entorno. Recuerdo en esa época que iba yo con digamos Hernán Sajar otro compañero actor no recuerdo cuál y yo a un sitio a comer una noche ¿no? Estíamos subiendo las gradas y en la recepción abajo pues arriba nos encontramos con Juan Harvey Caicedo y Alberto Piedradita Pacheco que están en una mesa los dos ahí cenando también. El hecho es que entra Sajar voy yo detrás con ese pelo de ese color y de pronto oigo yo ya subiendo las gradas a una señora que está ahí pues en la recepción otro cliente que ya salía ay el pecho es marica lo prometo señorita Carmencita Lavalle Borda acepta al señor Javier Lavalle Ramírez como su esposo y promete guardarle fidelidad en la alegría y el dolor en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe Colombia enloqueció cuando se hizo pública la relación sentimental entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco El director en ese momento prohibió que tuviesen romances y esas son como las palabras mágicas entonces eso fue amor a primera vista y fue un amor hermoso se amaron con el alma con el corazón con el cuerpo con todo fue divino fue divino yo pienso que valió la pena vivirlo primero pues era les tocaba estar mucho tiempo juntos y ese par de bellezas pues Carlos todo chusquito bonito acuerpado el trabajo con el boxeo lo tenía fino y ese elenco de mujer como Margarita ese fue uno de los atractivos principales de la novela sin duda ese par de protagonistas que con esas pintas pues se hacía muy bien su trabajo sí ellos ahí se enamoraron y poco después se casaron y fue ahí en esa novela claro que sí pensábamos que lo que estaba pasando en la telenovela era casi que lo que estaba pasando en la vida real teníamos todos los momentos de los besos el apasionamiento entre ellos los abrazos esos momentos de peleas también que había en los personajes siempre pensábamos gracias a las revistas que todo eso se estaba dando así en la vida real pues obviamente Carlos Vives cantante actor ella reina muy exitosa empezando en sus inicios entonces ahora en ese momento esa era muy incipiente pero digo con toda la fuerza de la televisión y logró impactar en Gaguito Ramírez a la gente le gustó muchísimo esta telenovela por la historia de amor de ellos por la historia que tenía dentro de la telenovela porque era aspiracional lograba mostrar a un hombre que lograba sus sueños de ser boxeador y también de paso lograr el amor enfrentándose a muchos villanos para poder obtener este gran reto de ser el campeón de boxeador en la alegría y el dolor en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe lo prometo en la vida real ellos se casaron en Cali pero nosotros tuvimos un momento yo me acuerdo que estaba en una escena con Bruno estábamos cerca de él y tuvimos que cerrar la iglesia cuando hubo el matrimonio falso de Carlos Vives con Margarita en la novela tocó cerrar la puerta que la gente se nos empezó a meter y empezaron a mover esa puerta y nosotros nos mirábamos yo le decía a Luis Fernando Danila que lo tenía al lado se me va a meter esta turba y aquí qué vamos a hacer y yo era un peladito yo estaba asustadísimo no, no hay que ir a calmar el puerto con el tiempo Bruno comenzó a ser más y más requerido por las productoras de televisión claro Jesús Abel que a él le tenía toda la razón en no permitirle la entrada a nadie qué tal las guachapitas y las peloteras que le armaron en su casa y además se lanzó como músico compone bien compone bien yo le conozco sus discos dos discos claro que tiene y viva por la música ama la música ambos estábamos trabajando yo creo que era de las primeras novelas que tanto él como yo hacíamos y allí ya lo veo veo a un Bruno que trae impregnado su corazón de salsa de zoneo tanto así que cuando teníamos descanso él empezaba a tocar los bongóes del bongó yo hay por ahí una foto donde yo estoy tocando la guira o la guacharaca y estamos soñando y cantando a mí siempre me gustó la música ¿verdad? yo en ese momento de la fama hice después Quieta Margarita musical tangos y después hicimos música maestro en música maestro fue muy chévere porque era un grupo muy muy especial imagínate Tupache César Mora Luis Eduardo Bruno Moisés Angulo bueno era un grupo espectacular y fue como más de un año juntos o sea que fue una experiencia muy muy chévere ellos además después siguieron haciendo buenos negocios con música maestro los contrataban para todo cuando nos encontramos en música maestro esa fiesta siguió y siguió desarrollándose por supuesto esa amistad 40 50 personas producto de que la novela estaba bien pegada entonces empezamos a recorrer el país haciendo muchísimos muchísimos conciertos con porro cumbia merecumbe música ya de nuestro caribe Bruno es buen actor yo creo que Bruno lo que pasa es que yo creo que le gusta más la música que la actuación quizás por eso lo vemos poco actuando y mucho más en el tema musical ¿no? pero pero él es él es actores pero aquí los estábamos escuchando cantar tenían las las pintas características hacían parte de una orquesta dirigidos por Fernando González Pacheco entonces los televidentes nos creímos el cuento pensábamos que realmente ellos estaban en las orquestas la música para Bruno es absolutamente yo diría que la mitad de la vida él es un hombre absolutamente musical absolutamente artístico entonces es la música el teatro la televisión luego decidió alejarse de la música le desilusionó un poco saber que sonar en la radio tiene un costo que él no estaba dispuesto a pagar el mundo musical es otro cuento muy diferente muy grande donde tú tienes que tener no sé cuántos gig o mil seguidores para poder que suene tu disco para nadie y es un secreto que todavía no sé si ahora por el tema de digital pero en una época se usaba mucho que había que pagar por eso se llama payola para que tú estés en primer lugar y a veces eso funciona y pues obviamente nosotros que a veces intentamos hacer música pues sabemos que ese mundo es muy complicado si no se tiene una maquinaria detrás bastante fuerte yo no quiero decir cosas pero en el medio del disco en aquella época funcionaba mucho la payola si el pago por debajo de la mesa si había de eso pues las cosas sonaban y si no no es un mercado entonces yo no tuve para payolar de vainas pues hice el disco su música en ese entonces fue tomada como la música que estaba haciendo un actor entonces me parece que él tiene un aporte interesante en mostrar eso mostrarnos a todos los artistas junto con Carlos por supuesto que se podría ser se podía ser un artista integral insisto en que le podía más la música que la actuación realmente y lo mismo cuando cuando David le propuso a Eli y a Lucho hacer Sugar que tenían que vestirse de mujer y era era muy feos horrorosamente feos para vestirse de mujer pero era tan gracioso verlos y lo hicieron muy bien muy bien realmente y todo muy divertido nunca se salía de su personaje de mujer y al final pues en teoría termina con Pacheco y eso fue o sea fue toda una experiencia también porque fue la primera comedia musical el artista ha pasado por 11 producciones televisivas las dos más recientes fueron Garzón Vive y Tarde lo Conocí también ha trabajado en cine en el que se enamora pierde golpe de estadio y una tumba vacía un tipo muy fresco muy tranquilo y generoso con su como se dice con su sabiduría en ese aspecto y muy colaborador un compañero y todo muy chévere realmente Bruno siempre ha creído en las nuevas oportunidades por eso decidió apostarle nuevamente al amor se casó juntos conformaron una bonita familia tuvieron tres hijos los únicos tres hijos que he tenido y yo estoy seguro que no he sido más si no mi familia pues mi hogar con Gloria fue hermosa esa época estos niños son una belleza o sea la cosa de los hijos es es muy muy grande muy fuerte muy tiene mucha potencia entramos a la recta final en la vida del actor cantante productor y ex concejal Bruno Díaz quien recientemente volvió a sonar con un gran eco por dos motivos el primero de ellos por la muerte de su hijo Diego quien falleció atormentado por una serie de deudas que lo tenían arrinconado incumple al banco es reportado a data crédito se le cierra la posibilidad de financiar con préstamos del sistema financiero nuevos trabajos y se afecta notoriamente la economía familiar se murió y no me preguntes más porque hay una madre que ha sufrido mucho con el evento y por respeto a su dolor a lo que ha producido en ella especialmente la muerte ha sido muy fuerte la muerte de Diego para todos pero para ella especialmente vivían juntos se cuidaban mutuamente Diego velaba por ella ella pendiente de su muchacho para cuanta cosa hubiese que hacer durante varios años una década y entonces ese tema no lo toco porque es doloroso un hombre absolutamente maravilloso no sabes el dolor tan horrible que llegué a sentir con este desafío que está viviendo en estos momentos porque era como si su corazón estuviera dentro del mío era como una cosa horrible como aquí pero bueno la vida pasa todas las cosas hay que buscarle el para qué y cómo va a actuar pues con este desafío que pues igual estamos no solamente en esos desafíos durísimos del planeta sino en todos indiscutiblemente le partió la vida en dos yo creo que la muerte de un hijo cuando se supone que el conducto regular es que primero fallece uno como padre y luego los hijos etcétera etcétera pues tuvo que haber sido o sea tiene que ser muy muy duro o sea partir la vida en dos es querer intentar reiniciar una nueva historia sin yo diría que es exactamente casi como como si alguien perdiese sus piernas yo quedé en shock o sea literal o sea yo cuando dije pero pero qué pasó o sea no entendía yo no entendía cómo así se murió el hijo de Bruno no pero peor se suicidó pero por qué o sea no entendía la vaina porque yo lo conocí yo grabé como te digo yo grabé con él todo un videoclip de paneles solares en un colegio que instalamos de manera muy o sea era un bacán era mamador de gallo y todo eso o sea yo nunca vi pues que tuviera depresión esa cosa o sea para mí fue un golpe muy fuerte como madre te digo que que lo siento muchísimo muchísimo que hayas tenido que pasar por eso hace solo unos días el caleño sorprendió a Colombia con este video esta vez dirigida hacia un sujeto que dijo ser mi amigo puro excreto yo creo que los colombianos estamos en la obligación además es una obligación y es un derecho constitucional de denunciar las cosas que están mal hechas y si yo veo que algo está mal hecho y veo que hombre hay que denunciarlo hay que ponerlo en evidencia y que la justicia obre es lo que a mí me parece que hay que hacer era duro pero pero finalmente esto le sirvió le ha servido para hacer además de eso una catarsis y obviamente necesitaba estallar con todo el amor que puede sentir un padre por un hijo en el habla de dos temas puntuales el primero es la dolorosa muerte de su hijo Diego porque el amor no termina con la muerte y en memoria de Dieguito un chico fuerte angelito bendito te amo tanto que porque a Colombia hoy se lo cuento y se lo canto me duele mucho lo que le ha pasado y quisiera que eso tuviera un mejor final la decencia la ternura triaclonista como hablaba no había malas palabras para nadie es duro es realmente muy duro en la medida en la que pues Diego es el hijo de Bruno pero Bruno es mi amigo es nuestro amigo y ver a Bruno sufriendo de la forma en la que lo ha hecho pues lo único que tenemos que hacer todos es rodear con el abrazo amoroso a un padre que ha perdido a un hijo y el segundo tema son las serias acusaciones en contra del parlamentario Gustavo Bolívar quien firmó un acuerdo comercial con Diego el hijo de Bruno Díaz para que instalara un equipo solar en el hotel de su propiedad bajo el sistema de pago por ahorro Bruno por delicado no me había contado el problema financiero que pasaba a su hijo que es que el hijo tenía un capital de 50 millones prestó 100 para hacer una obra no se la pagaron y quedó a merced de los cobradores que le hicieron la vida invivible y cobraba y cobraba y no le pagaba y ver al señor que le debía era muy difícil muy importante y ustedes tienen guardaespaldas y no la dejan arrimar y las paredes son muy altas y me ha dolido inmensamente eso va por ti aquí está tu papa estas coplas las dedico al falsario senador que desvice del tocayo y del gran libertador a la lista de la decencia muy airoso te mentiste y a mi hijo en mi presencia lo robaste le mentiste yo lo he llamado ladrón no ases que quede claro eso de ninguna manera ladrón si estafador mi niño automáticamente el escándalo estalló en los medios de comunicación del país en los portales de noticias y claro en las redes sociales un escándalo envuelve al hoy senador Gustavo Bolívar el exconcejal de Bogotá Bruno Díaz lo acusa de fraude en un contrato para la instalación de paneles solares es un trabajo de calidad bueno que tiene una propuesta que invita a que la gente tenga la posibilidad de expresarse de la misma manera a través de la de la diatriba porque es una forma de defenderse de decir lo que no le gusta Gustavo Bolívar salió en su defensa que el plazo para pagar esos 160 millones de pesos restantes es de 10 años luego lo que hay aquí es un atraso en los pagos él se está aprovechando de la muerte de su hijo porque él no puede hablar para inventar cualquier cosa nunca lo saqué siempre fue bienvenido siempre nos sentamos nos tomábamos una cerveza le decía yo tranquilo que vendo una propiedad y le pago llegó la pandemia y ahí sí fue la cabosa yo por eso estoy estoy hablando denuncias penales por calumnia porque yo no puedo permitir que mancillen mi nombre y mi honra de esa manera sobre todo escudándose en una persona que hoy no puede hablar como era Diego este proceso apenas comienza algunos creen que las denuncias fueron hechas por días para darles rienda suelta a nuevos aires políticos solicito a la honorable corte suprema de justicia y a la procuraduría general de la nación investigar la conducta de este atarban de ninguna manera quiero estar en política que no se preocupen yo he hecho política fui concejal 10 años en Bogotá he sido candidato varias oportunidades a varias cosas yo tomé ya hace unos añitos la decisión de retirarme del activismo político y de escribir entre otras cosas porque la experiencia de la política me enseñó mucho a comprender la sociedad para este talentoso caleño la vida sigue a pesar de los dolores y las tristezas no se detiene es un hombre de fe y él se acoge a la justicia divina en cada momento de su existir a estas alturas del partido uno puede resumir las lecciones de joven pues uno vive la vida es brioso es impetuoso es arrebatado tiene fuerza tiene energía el reposo que van dando los años le permite a uno ya mejores miradas más tranquilas y para mí las grandes lecciones las he asumido las he tenido últimamente los recesos continuos en la actividad laboral como nos pasa a todos los artistas sabiendo además que cuando va pasando el tiempo menos te van a llamar que los jóvenes son talentosos tienen derecho a participar y cobran menos recién llegados se cotizan buenos se mantienen un tiempo apareció otro quédate que te estás cobrando mucho mejor y con esto y lanzan la estrella y así se va reciclando ese proceso en el que los jóvenes pues tienen su espacio durante un tiempo y van siendo viejos no solamente en el arte toda la sociedad tiene 68 años y está lleno de sueños las ganas y la fuerza le sobran uno hasta que se muere aprende y todos los seres humanos cometemos errores aquí no está hablando un santo yo pecador me confieso al público todos cometemos errare humanon es el asunto es que hacemos con los errores Daniel Lama dice cuando pierdas no pierdas la lección y de los errores se aprende pero entonces que tiene que hacer uno asumirlos reconocerlos mirarse al espejo la embarré voy a ofrecer disculpas y lo hace y repara ahí hay una lección de vida enorme eso es lo correcto Bruno siente que aún tiene mucho para dar en material laboral y personal está a la espera con los brazos abiertos dispuesto a que nuevo le trae la vida así como un día se estaba preparando para tener una pequeña participación en la telenovela Gallitos Ramírez y terminó siendo el insuperable Fercho Durango así mismo espera que la vida lo sorprenda quiero dedicarle estos años de mi vida a esta etapa espero que sean 50 más al arte al arte y sobre todo escribir me encantará hacer cine si hay gente que me estaba escuchando y quiere apoyar el cine nacional aquí hay una opción no es la única pero me encantará hay una ley del cine que permite que lo que se le va a pagar a la DIAN el 50% de todo eso lo meta y lo invierta allí hay unos beneficios tributarios en fin si hay alguien pudiente que tiene por ahí en vez de pagarle eso al Estado póngalo acá y animamos la producción artística cinematográfica en el país ténganme en cuenta eso sería la única petición esta nueva etapa tiene una diferencia está convencido de que en el cielo tiene un ángel que se llama Diego nombre de origen griego que significa educado instruido y sabio tres palabras que describen a la perfección a ese hijo que llegó y se fue pero que le dejó como gran enseñanza el amor Bruno hermano tú sabes que te quiero mucho que mi familia te quiere mucho que estoy contigo que me duele mucho lo que pasó pero me alegra en el alma que de pronto hayas tenido la oportunidad de contarle a mucha gente ese dolor que estaban albergando en tu alma y creo que eso te va a dar un poco más de alivio entonces mi hermano que todo te salga bonito te estoy acompañando de alma vida y corazón te tengo mis pensamientos y corazón también tuve una pérdida grande en estos días que con mi madre y bueno hay que seguir en este baile de la vida mejor a volvernos a parar y a volver a bailar te amo Bruno buenos días te mando un abrazo muy fuerte te felicito por tantos años en las telenovelas por tus personajes icónicos a través del tiempo gracias por hacernos reír por tantos personajes dramáticos por tus caracterizaciones por tu música por darnos tanta alegría en esa pantalla mágica que es la televisión gracias por enseñarme lo que significa poder manejar día tras día un dolor de la forma en lo que le estás haciendo gracias por ser tan fuerte y de aquí en adelante fuerza fuerza y no queda de otra más que seguir viviendo lo mejor posible un abrazo gigante gracias por confiar en mi talento que es mucho más del tuyo pero muchísimas gracias porque hemos compartido cosas muy alegres y nada hermano para adelante que para adelante es para allá un abrazo hermano lo llevo en el corazón te juro te juro que hasta ahora no he dicho que eres más bailarín hasta ahora he dicho que eres un bacán musical jodedor alegrón simpático brindo por ti viejo y te digo buenas buenas hecha para adelante bruno para adelante bruno tú sabes que para mí dios es lo más importante y por eso yo le oro a él para que tu camino esté lleno de muchas muchas bendiciones mi hermano para que todos esos sueños que tienes allí en el corazón se cumplan conforme a su voluntad y por supuesto que la paz que la gracia te vayan guiando en el camino y que papá dios como decimos en el caribe te pechiche y te colme de bendiciones sin límites abrazo mi hermano hoy en día para mí la prevalencia es del ser sobre el tener en las sociedades al revés esta sociedad consumista egoísta la del codo hace que la gente se mate por tener una bobada que no necesita además renovar un carro cada año ¿no? poco es ropa estar comprando en lo último se repita ropa ¿cuál es el problema? no es adosidad repetir mucho la ropa no está bien hoy no nos fijamos en la persona ay amaneció contento venga hermano nena estás preciosa ven tengo un trabajo para ti o ven acompáñame dime esto si me entiendes o sea más la persona el ser y construyámonos no sobre la base de tener muchas cosas sobre la base de ser buenas personas no sobre la base no sobre la base no sobre la base de ser buenas no sobre la base